Me levanto hoy y me encuentro que hay un coche ahí, la entrada mía, con un tío dentro ahí. Fijaros. Voy para allá despacio. Está el tío. No sé si está vivo o no. Sé que hay alguien dentro. Ya me ha aparcado aquí desde las siete y pico de la mañana. Voy a ir para aquí para que no salte la alarma, por este lado. Nada, el conductor no se ve nada, pero yo sé que está adentro. Voy a ir parando al hueso. He desactivado el pasto reganado, que está aquí. Nada, vale. Vamos a pasar por aquí. Ves despacio. Se ha campelitado ahí, vamos. Está ahí dentro. Es un tío así calvo, no sé quién será. No sé quién será. No sé, bueno, le voy a dejar de olvidar al hombre. El mismo ha venido cansado de viaje y se ha parado el hombre ahí. No sé. Le dejaremos ahí tranquilamente. Qué le vamos a hacer.